La práctica de una controversial rutina de ejercicios infantiles ha desatado la polémica a nivel mundial. Adriana Navarro nos acompaña en el estudio para contarnos y explicarnos de qué se trata esta especie de yoga extremo infantil. Cuéntanos, Adrianita, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, denominado Baby Yoga, esta peligrosa técnica proviene de las tribus africanas. La instructora que van a ver es una abuela y madre de cinco hijos que durante varios minutos hace verdaderos malabarismos con los bebés desde las dos semanas de nacidos hasta los dos años. Según ella, este método se desarrolló en un principio para curar y corregir problemas musculares y esqueléticos de los niños. Veamos las imágenes y qué opinan los expertos y ustedes. ¡Ay, no, no! Eso es impresionante. Si se lo hacen es porque no les pasará nada, creo yo. Les criminales eso. Se puede caer ese muchacho y se puede matar. No me gusta. Estas son algunas de las tantísimas reacciones a estos videos que han dado la vuelta al mundo. La que mueve a los niños como si se trataran de muñecos es una instructora rusa de 51 años y los movimientos corresponden a su técnica de yoga para bebés. Sí, lo han oído bien. Una técnica que lleva practicando desde hace 30 años y que según ella es segura y beneficiosa para la salud de los niños. Puede traer trastornos cerebrales, parásis cerebrales, es decir, sangramientos, pérdida de la conciencia y hemorragias. A pesar de ello, esta instructora se niega a reconocer ningún peligro, considerando que desde el momento del nacimiento un bebé es capaz de caminar, sostenerse e incluso nadar. Si se critican en Internet, no le digo nada. Por otro lado, hay quienes lo ven exagerado, pero no tan drástico como parece. Lo enseñaría un poco más sutil, pero no veo que la técnica sea del todo malo. Siempre está asegurándose que el bebé tenga completamente bien agarrada la coyuntura como tal. Bebé mío no lo somete. Es como un abuso, escuche como llora. Si bien para muchos padres sería impensable poner a sus bebés en manos de esta mujer, la realidad es que en sus clases, llevadas a cabo en Egipto, recibe diariamente a numerosas familias europeas que le pagan por ello. No sé qué clase de justificación puede haber ante ese hecho y más aún publicarlo. Recomendamos que esos niñitos recién nacidos o que tengan dos o tres meses, que lo cojan bien, que le den mucho cariño, que le den leche materna y cada cosa tiene su tiempo. Pues sí, lo único que queda añadir es que por favor no traten de hacer nada parecido por nada del mundo. Recuerden que los bebés están en desarrollo y cualquier movimiento brusco podría ocasionarles daños irreversibles. Ahora seguimos con más noticias.